Yo soy de la Escuela Técnica número 3168 de Apolinario y Sarabia. ¿Cuántos años tenés, Fernando? Tengo 18 años. ¿Cómo surge ya esta posibilidad o esta iniciativa de querer participar en la elección de reina a reina local en la localidad de Apolinario y Sarabia? Bueno, yo desde que era chica, a mí me gustaban mucho las elecciones y ver todas las chicas ahí con los vestidos grandes. Por eso me gustaba y bueno, que decidí participar este año, ya que el año pasado no se podía porque la pandemia y no se hizo. Y bueno, ya que este es mi último año, aprovecharlo y disfrutarlo. ¿Ya tuviste posibilidades anteriormente o quizás iniciativa por parte de tus compañeros que querían de que te presentes en las elecciones y aguardabas quizás el tiempo exacto para poder participar? Sí, hubo un tiempo que los chicos querían que me presenten, los chicos más grandes que estaban en sexto, me pedían, pero yo era muy chica y decidí estar un poco más preparada para presentarme. Fernanda, ¿y cómo tomás ahora esta posibilidad ya a muy pocos días de que se dé ya la elección a Reina Local? ¿Cómo te estás preparando? Y emocionada, más ansiosa más que nada. No estoy nerviosa, sino que ansiosa por lo que se viene mañana y todas las expectativas, ver a toda la gente, todos los que me están apoyando, a mi familia, a mis amigos. Estoy contenta más que nada. Es un clima muy lindo, ¿no? Y aparte ustedes como estudiantes también aguardan mucho esta fecha. Seguramente fue muy difícil atravesar el tiempo de pandemia y no poder cumplir con estas actividades, que no solamente en Apolinario Sarabia es elección de reina, sino también es trabajo con carrozas, con trono. Se involucra toda la comunidad, no solamente el estudiantado, ¿no? Sí, Sarabia, espero muchísimo esta fiesta, es algo como muy importante, es costumbre de Sarabia, lo que es las carrozas, el desvíde de las carrozas, que se realiza en la avenida y, bueno, después el trono y la dirección de todas las chicas. Nosotros con la escuela técnica estamos preparando a full la carroza, todos con ansias, contentos. Le ponen muchísimo entusiasmo, es algo que lo viven muy de cerca a todo el pueblo. Fernanda, en tu caso también estuviste trabajando en tema carrozas o más que nada abocada a la cuestión de la elección de la reina el próximo viernes? No, no, sí, estuve trabajando en el canchón, estuve apoyando a los chicos, ayudando en lo que se podía y, bueno, algunas cosas que me tenía que ayudar a preparar las cosas para el viernes, pero intenté estar ahí con los chicos. Ya se hizo presentación oficial, ¿no? Serían 10 las candidatas que van a estar el próximo viernes desfilando ya también ante todo el estudiantado. Sí, son 10 las candidatas, somos 10 chicas, son 9 del colegio y yo soy de la técnica. ¿Sos la única representante de la escuela técnica? Sí, soy la única. ¿Esto se dio por alguna decisión unánime o porque así sucedió ya al momento de definirse quizás las candidatas? Y no, creo que las chicas se están preparando para el año ya que sean un poquito más grandes y yo fui la única que pudo, digamos, ahora. ¿Esto genera un poco más de presión o mayor acompañamiento quizás ya más que nada que está destinado a una sola candidata de la escuela técnica? No, más acompañamiento de los chicos. Ayer estuve viendo mucho en el canchón, me sentía tan contenta, digamos, porque los chicos están contentos, me felicitan, ellos también están ahí pendientes a mí. ¿Cómo se cumplió la agenda hasta ahora? Porque se hizo ya la presentación de las candidatas, hubo otras actividades también en paralelo, quizás visita medios de comunicación, diálogos o reuniones entre ustedes también como para conocerse las candidatas, porque más allá de que pertenezcan a un mismo municipio, por ahí alguna tiene otras obligaciones, otros hobbies y tiempos distintos. Sí, sí, el viernes cuando se hizo la presentación tuvimos una cena después con el intendente, estuvimos con las chicas compartiendo, nos charlamos más, nos conocimos un poco más porque algunas nos conocíamos solo de vista y, bueno, hoy tenemos la entrevista con los jurados y mañana ya sería, tenemos un desayuno, creo, y después sería la elección. ¿Cuáles son los lineamientos en cuanto a la entrevista con el jurado? ¿Va a ser más que nada un diálogo? ¿Serían preguntas fluidas quizás que tendrían en cuestión de reglamentos? ¿Se les informó algo? Sí, dicen que sería una charla personal más que nada, para que estén más cómodas las chicas, no hay cámaras, no hay prensa, no hay nada, solo el jurado y nosotras. Fernanda, y al respecto de Apolinarios Arabia, ¿cómo es el clima que se vive? Estuvimos viendo algunas imágenes ya del Armado del Trono también, ¿cómo se preparan para recibir a todo el estudiantado durante los próximos días? Y todos contentos, con ansia, esperando, porque tenemos la provincial, por suerte, muy contentos también, todos a full trabajando, se desvelan los chicos, buscan colaboración, la gente apoya, les da colaboración, nos ayuda con lo que se puede, y bueno, Sarabia es una fiesta, digamos, Sarabia vive la fiesta muy de cerca. ¿Ha solicitado el acompañamiento o asesoramiento de ex-reinas de Apolinarios Arabia? ¿Se llegó alguna quizás para dialogar con vos, brindarte algunos consejos, también darte algún tipo de ayuda? La que siempre está de amor es mi mamá, y bueno, los amigos de mi mamá son los que me apoyan, y mi familia, y sí, me acercaron bastantes chicas a querer ayudarme, y bueno, brindar su apoyo. En este tiempo surge la polémica, y hay que hablar un poquito acerca de esto también, de Apolinarios Arabia, la cuestión de localidad, ¿cómo lo viven ustedes también a esto? Porque otros municipios quieren por ahí un poco también trabajar con esto de la elección departamental. Y bueno, Sarabia lo vive muy ameno, digamos, la fiesta, la realización de los tronos, cómo los chicos se desvelan haciendo eso, la planificación, haciendo los planos, y le pone muchísimo entusiasmo, y si se tiene que hacer rotativa, como veía, digamos, en todas las publicaciones, sí estaría lindo, también está bueno, digamos, no es que sea una pelea, sino que es compartir, ya que tenemos que unirnos, estamos todos del mismo departamento, y somos una comunidad. Y al respecto de ustedes, también hay una trayectoria que ya los viene avalando, y es decir, de que ya hay personas adultas que ya conocen acerca de este trabajo, y les brindan el asesoramiento seguramente a los más jóvenes, ¿no? Sí, las personas adultas, ellos están desde hace mucho tiempo, conocen todo lo que es la fiesta, todos los preparativos, y más que nada ellos saben y acompañan muchísimo a los chicos. Fernanda, ¿a qué horario van a dar inicios a las actividades del próximo viernes? Bueno, mañana es el desfile de carrozas en la avenida de Apolinarios Arabia, es a las 8 de la noche, y después se realizará la elección de la reina en el complejo deportivo a las 11 de la noche. ¿Cuántas pasadas están previstas? Dos pasadas, una en ropa deportiva y después la de gala. Bien, Fernanda, hacer la invitación también para que pueda seguir todo el estudiantado, porque nosotros también estaríamos con las imágenes en directo de lo que va a ser la elección local en principio, y luego ya el día sábado la elección departamental. Bueno, invitarlos a todos, a todo el departamento, a que vaya a Apolinarios Arabia este viernes 9 de septiembre, en el complejo deportivo se realizará la elección local. Y que vayan a ver también un poco las carrozas, que están muy lindas, y los chicos trabajaron muchísimo en ellas.